Soy Marina Garcés y me dedico principalmente a la filosofía. La filosofía es aquello que enseño en la universidad, concretamente en la Universidad de Zaragoza. Y filosofía también es para mí toda la práctica de pensamiento que de forma colectiva y experimental desarrollo a través de varios proyectos como Spine en Blanc y también desde la implicación con movimientos colectivos y movimientos sociales. Me vino esta película, una porque es una película a la que he tenido siempre una afición extraña, muy inconsciente, es una película a la que vuelvo muchas veces en las clases o como referente de algo que no me ha dejado de hacer pensar y me vino inmediatamente a la cabeza esa casa, la casa donde tiene lugar gran parte o casi toda la historia, una casa por lo tanto como lugar común, era una manera de responder a la invitación acerca de cómo pensar arquitectónicamente o dar arquitectónicamente una perspectiva acerca de lo común. Lo común lo tenemos muy asociado al imaginario del espacio público, la calle, las plazas, esta idea de espacio público más urbano y ligado a la idea de que es lo no privado o lo otro del espacio doméstico y privado. Y yo creo que en esta película se muestra o se abre una casa como un lugar en el que la vida en común se experimenta de una forma muy desnuda, muy expuesta a su fragilidad, a la vulnerabilidad compartida de los habitantes de esa casa, principalmente de la pareja y sus hijos, de la familia que vive allí, a través de ese desequilibrio de la mujer y su dificultad, la dificultad que tiene de resistir sin ningún tipo de injerencia directa del espacio exterior o del espacio público. Entonces, invitar a una reflexión acerca de la vulnerabilidad de la vida en común desde una casa que no es solo un espacio privado, sino un lugar en el que la vida muestra sus límites a la hora de sostenerse como compartida, me parecía que era una perspectiva interesante que habría otro lugar desde el que interrogarnos acerca de qué es hoy la vida en común. Gracias por ver el video.